Señor Presidente, señoras diputadas, señores diputados. A toda idea le puede llegar su hora. Con este pensamiento quería tratar de introducir un tema importante en esta Asamblea Legislativa que se ha hecho muy común y todo de una u otra manera hemos participado en tratar de lograr alcanzar éxito. Se trata, diputados y diputadas del reglamento de esta Asamblea Legislativa, han esperado 50 años para que tal vez ahora en esta oportunidad haya un ambiente propicio para lograr una reforma al reglamento que permita trabajar en forma acelerada en esta Asamblea Legislativa. Creo que en la última reunión de jefes y jefas de fracción, se prendió una luz de esperanza de que efectivamente las fracciones que componen este Parlamento podríamos estar de acuerdo en hacer reformas al reglamento que tienen más de 50 años de estar esperando. De estar esperando, pero que se ha acelerado en los últimos años porque el reglamento no responde a la realidad política de nuestro país. Este reglamento de la Asamblea Legislativa no sólo fue hecho de buena fe, tomando en cuenta un bipartidismo, sino también se hizo tomando en cuenta que precisamente los diputados y diputadas nunca íbamos a abusar, tal vez, de los recursos, de las posibilidades que nos daban para ejercer el derecho de enmienda, el derecho a los procedimientos sin abusar de ellos, sin hacer obstrucción y sin hacer imposible llegar a las votaciones o resoluciones finales. A esta obstrucción, a esta dificultad para trabajar en esta Asamblea Legislativa que hace que los proyectos duren años y años y no se voten, se le suma otro mal en los últimos 20 años y es el desconocimiento que tiene la Sala Constitucional del Derecho Parlamentario. Muchas veces, muchas veces, proyectos que han tenido el apoyo en sus procedimientos de 38 diputados han sido rechazados por la Sala Constitucional porque el procedimiento no les ha aparecido, porque de una u otra manera le han visto precisamente alguna falla y echan a perder un esfuerzo extraordinario de meses, años a veces. Y recuerdo la última reforma fiscal que se aprobara en primer debate en el 2005. Sesionamos a los diputados y diputadas todos los días en la mañana, todos los días en la tarde, hasta las horas de la noche. Meses y meses para lograr aprobar en primer debate. Viene la Sala Constitucional en primer debate y diputados y diputadas echan abajo un proyecto que se le había tramitado con más del apoyo de 38 diputados y diputadas para crear precisamente un sistema equilibrado, impositivo, que permitiera tener una distribución justa de responsabilidades tributarias y también compensaciones necesarias en este país. La Sala Constitucional entiende lo que es el derecho parlamentario, pero a veces no lo aplica. En una resolución que ha sido redactada precisamente como una luz que nos permite decir a veces la Sala quiere encaminarse bien, pero no se encamina. Dice la Sala en un fallo del 2007 El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Oigan lo que dice la Sala Constitucional, pero no lo aplica. El derecho parlamentario se caracteriza por ser espontáneo, dinámico y flexible. Se nutre de la cotidianidad, de la realidad política en Copera y donde se producen transformaciones constantes que hacen necesarias respuestas normativas, muchas veces contrarios a los dogmas clásicos de otras ramas jurídicas. Oigan lo que dice, pero sin embargo la Sala le aplica sanciones del derecho penal, le aplica principios del derecho administrativo al derecho parlamentario. Y esto lo digo con una crítica sana, porque también nuestro reglamento de la Asamblea Legislativa lo permite. Por ello, esta errónea aplicación del derecho parlamentario que hace la Sala, a pesar de que tiene momentos de lucidez, ha delegitimado la potestad constitucional de la Asamblea Legislativa de regular su accionar, rechazando iniciativas por el procedimiento que han sido apoyadas, repito, por más de 38 votos. Por más de 38 diputados. Diputados y diputadas, requerimos de un nuevo reglamento y creo, en nombre de la Fracción de Liberación Nacional, que los 24 diputados hemos decidido hoy anunciarle al país que estamos apoyando las iniciativas también de los otros grupos parlamentarios que han presentado iniciativas. las iniciativas del Partido de Acción Ciudadano de la Unidad Social Cristiana que han también fortalecido esta idea de una transformación del reglamento de la Asamblea Legislativa. Queremos establecer plazos mínimos de votación, un mes en comisión y otro en plenario. Reducir los tiempos para el uso de la palabra otorgado para que no se haga interminable las discusiones y que no sea también un modo de hacer obstrucción. Proporcionar carácteres vinculantes a los acuerdos tomados en jefes de fracción. Darle más potestades, señor Presidente de la Asamblea. Darle más potestades a usted para que usted pueda dirigir esta Asamblea Legislativa. Pueda también, efectivamente, tener la posibilidad de rechazar cuando las mociones se traen en carretillos como algunos que están ahora diciendo y reclamando. En carretillos solo para obstruir y para hacer perder el tiempo valioso de los diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa. Contra eso estamos reclamando. Contra esos recursos de la antigua forma de hacer política. Es lo que le pedimos al Presidente de la Asamblea que pueda, que pueda terminarlo. Esas son las cosas que pretende la Fracción de Liberación Nacional apoyar aunque vengan de otras iniciativas. Regular la presentación de mociones de fondo vía artículo 137 y de reiteración en el plenario para que no se convierta esto en un abuso solo para trazar semanas y semanas en cada día de mociones vía 137 y de reiteración. Y algo que hace falta aquí en algunas formas de trabajo aumentar los horarios de las diferentes etapas del proceso legislativo tanto en las comisiones para crear los jueves también para las comisiones permanentes y el control político de esta primera hora de la Asamblea Legislativa. Este nuevo reglamento en esencia busca homologar el plazo de discusión y tramitación de los proyectos de ley al trámite del presupuesto de la República. Si nosotros podemos tramitar un presupuesto de la República por menos de tres meses que es la ley más importante que esta Asamblea Legislativa aprueba ordinariamente ¿por qué no lo podemos hacer con otros proyectos de ley ordinarios? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para aquellos que no creen que esta Asamblea Legislativa sí puede hacerlo. por eso nosotros pretendemos una Asamblea más eficiente. La aprobación de estas propuestas tendrán como resultado que los proyectos de ley sometidos a discusión tarden menos de tres o cuatro meses para su votación final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad que avanza vertiginosamente donde la tecnología se supera constantemente a sí misma y la globalización inunda a todos los países sin determinar si son poderosos pobres fuertes o débiles. Frente a esta realidad el país debe contar con legislación actualizada que garantice a unos y otros no solamente reglas claras sino la compensación necesaria a los desequilibrios que esta globalización genera. Necesitamos repito la compensación necesaria para los desequilibrios que esta globalización genera. Todas estas propuestas son necesarias para la adaptación de nuestro reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Nosotros necesitamos un nuevo reglamento que permita trabajar en forma más eficiente y poner fin a uno de los mayores desprestigios legislativos el obstruccionismo parlamentario que aún nos aplican con orgullo aquí en esta Asamblea Legislativa. Gracias, señor diputado.